Estando allá en la muralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla De la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no me quiten este disco Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Así no más, así no más Un pesito adelante y otro para atrás Así no más, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Tania, 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 Tania Tania, 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 Tania Bueno y me escuchan Roy y Jorge Andrés Mesa En Los Palmitos Vamos a Quien está sentado allá La alegría se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que se pare la gordota Para que baile con el flaco Y si la ves en la boca Que le de su tacona, tacona, tacona No, 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 no me quiten este disco Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Así nomás, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Así nomás, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Tanea, ta, 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 ta Ay hombre Roberto Pérez En el Tortillo En Sin Cerejo En el Tortillo